Avance capítulo 140 Hexatlón México Hola que tal mi gente bonita sean bienvenidos a un nuevo videito más Y es que en serio de verdad los domingos de eliminación Si que van a estar buenos no? No como este duelo de los enigmas en lo personal un episodio como lo dije me lo temía Fue un poco más de relleno que otra cosa pero bueno gracias a Dios ya pasó Esta semana puros enigmas y enigmas ya nada más falta que la eliminación sea por los enigmas No se imaginan que les dijeran ahora que abran las 3 y tenga me voy pues se va a salir No prácticamente obviamente es un mal chiste lo sé estas horas ya no carburo muy bien Pero vamos a ver que es lo que va a pasar porque en el duelo del fin del mundo no? Circuito del fin del mundo circuito ahí espectacular muy hollywoodense muy adornadito muy nocturno Pero les apagan y les prenden la luz eso sí como que ya no me agrada mucho Pero en fin en este episodio 140 vamos a ver como es que a los azules les toca castigo Para que todos los que andaban diciendo a los azules no les toca castigo Los rojos nada más pues ahora sí se las regresaron y el castigo yo creo uno de los más pesados Se lo pusieron también ya a los azules Esto es trasladar toneles llenos de arena de un lado a otro sin sentido Por qué razón pues no lo sé nada más por molestar Por joder lo dije también cuando le tocó a los rojos no le veo ningún sentido Todavía lo de buscar las llaves del campamento y todo pues tiene un poco más de lógica Pero esta situación ya sin sentido no le veo más allá Así es que entonces pues los azules se supone en teoría que deberían de llegar un poco más cansados Han venido bajoneados de que han perdido la fortaleza Ahora es todo los enigmas No pudieron ganar cuando les tocó a ellos el duelo de los enigmas para irse al carnaval Así es que la moral sí debe estar un poco baja Pero el ver a sus antiguos compañeros cuando ganaron ese premio Yo creo que también levantó muchísimo la moral En fin mi gente bonita la verdad es que este duelo llegan como víctima los azules Pero mucho ojo que las filtraciones dicen otra cosa Y sí aquí es donde entran en juego toda esta situación Porque se dice desde hace varias semanas ya Que el que tiene que salir en esta ocasión es un rojo y se trataría de Mauricio Lo cual tiene mucha lógica porque de los rojos ya es como que el elemento más débil La verdad la salida de Mauricio es como que justa ya hasta cierto punto de vista Para el equipo de famosos, para la competencia Pues aunque es muy buena onda y todo Creo que siempre está quedando ya un poco más abajo de lo que es la furia roja Y lo importante, lo interesante va a ser aquí a quién se va a enfrentar Porque imagínense yo creo que Mati si se hace justicia Las estadísticas lo hemos visto Es la de mayor porcentaje Y yo creo que ella pues sería la que tendría que decidir a quién va a mandar Prácticamente Mati sería como que en este caso la verduga O el verdugo como se diga Pues de mandarle a quien saque a su propio amigo del alma A Mau y es que la verdad Mau se ha visto muy sincero Es una amistad muy sincera creo yo La que tienen una conexión muy intensa entre Mati y Mauricio Yo creo que sí va a doler porque esa es la pregunta obligatoria ¿No? ¿Qué va a pasar con Mati? Es como que su íntimo amigo en estos momentos No me lo entiendo Esperemos que no le bajonee Que ya en esa instancia final no llegue ella a deprimirse A tener un bajón emocional Porque lo he dicho mil veces Si Mati tiene algo es que es muy emocional Así es que en esta ocasión espero de verdad Pues que ella todo lo sepa resolver Y que sepa que ya además es un ratito ¿No? Prácticamente la salida de Mau faltaría alguien más Las semifinales y se acabó Entonces no hay nada que sea tampoco más para allá En fin amigos La verdad el circuito del fin del mundo Muy bueno, muy interesante Muy a gustito Dominguito de eliminación Ya veremos qué pasa Ahí está como que mi análisis ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Tú déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata toda esta situación? ¿Te gustaría acaso que saliera alguien más? Recordemos que si pierden los azules Estarían en riesgo las chicas Y sería Marisol contra Cassandra No hay más Pero no creo que lo hagan Hay momentos en los que se tienen que equilibrar las cosas Como en esta ocasión Yo creo que casualmente son 4 contra 4 Ya veremos si no es que cambien algo Todo puede suceder Es exatlón, es exatlón México Y hemos visto cada cosa Que madre mía Ahí les encarga Mi gente bonita Gracias por llegar hasta el final de este video Yo sé que se hace bastante largo A veces empiezo a hablar Y en serio no puedo controlarme Muchísimas cosas de qué hablar Me gustaría a veces quedarme más tiempo No sé, a lo mejor empezar a hacer en vivos Cosas así Vamos a pensarlo un poquito más Gracias a todos por estar conmigo En esto que es Proyecto TV Si te gustó te invito a que te suscribas Compártelo con tus amigos Ya sabes Calidad, no cantidad Aquí me dicen que no tengo ni la mitad de suscriptores Me empiezan a atacar constantemente Solamente recuerden Un dicho popular Bastante popular Que dice que cuando los perros ladran Es porque vas avanzando Así es que pues ahí la dejamos No, pásenla muy bonito Déjenme aquí abajo Ustedes que creen que vaya a pasar Con lo de Mauricio Crees que es una salida justa Yo creo que es justa Pero muy triste Del lado de las chicas No creo que vayan a salir las azules No creo que este equipo Sinceramente entre las filtraciones y todo Analizándolo un poquito más No creo que este equipo azul Pues termine con un elemento menos Sino que se van a mantener así Hasta la final Bien lo dijo Rosique Ocho Y qué más O qué mejor para el show Al final de cuentas Esto es un programa de televisión Que cuatro contra cuatro Cuatro azules Cuatro rojos Ya veremos Si es que por ahí Nos sorprende de alguna manera Pásenla muy pero muy bonita mi gente Adiós